Todo mi panario, llevando la pomada aquí en año de Pará, de tu diario, de esta familia, mi gorra. Son casi las 8 de la noche en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. El intenso movimiento en el puerto revela la llegada de los barcos pomaderos. Comerciantes, camioneros, empacadores y vendedores de hielo, son algunos de los beneficiarios de la pesca del camarón pomada, emblema de la localidad y sustento económico de más de 27 mil personas. Lo que significa la mitad de la población. Es el caso de Juana, una minorista que ha dedicado toda su vida al mismo oficio. Este es mi negocio, vivo, soy una madre soltera, con esto mantengo mi hogar, y estoy muy preocupada, a veces se me va el sueño de pensar... ¿Por qué está preocupada? De pensar de que nos van a quitar nuestro trabajo, de que nos van a eliminar nuestros barcos. Juanita, ¿usted dónde leyó que los pomaderos iban a desaparecer? En el universo, señor. La desinformación es por estos días la principal causa de preocupación entre los habitantes del sector. Que la flota arrastrera dejará de operar es una realidad inminente de la que tienen conocimiento. Sin embargo, son muy pocos quienes saben de la excepción contemplada por el gobierno. Nosotros tenemos ahorita la fe, la confianza que nuestro presidente ha dado, lo ha dicho y confiamos en la palabra que él mencionó, que el sector pomadero arrastrero quedará pescando aquí en Pozora. Ya son más de las nueve y el desconsuelo que se percibe en el ambiente de esta peladora de camarón parece no afectar la habilidad de las decenas de mujeres que trabajan aquí. Habemos madres y familias sin separar a los maridos y esto nos ayuda bastante a nosotros. Yo he escuchado que van a eliminar al presidente, entonces el señor presidente nos va a dejar sin trabajo. Usted sabía que eso es mentira. Se va a regular más estrictamente la pesca pomadera, donde el impacto social, pues tú sabes todas las peladoras de camarón que existen en Pozora, etc., es más fuerte, pero se lo va a regular más estrictamente, pero continuará la pesca pomadera. Entonces yo me quedo más tranquila. Muy bien. Muy tranquila para todo y muchísimas gracias. Con imágenes de Enrique Ortiz, Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión pública.